Bienvenidos a nuestro canal de ASMO Y estamos viendo que por ahora bastante igualada Uno tiene proyectiles y el otro tiene una espada mas grande que sus cojones Negatec ya con el limit, que lo va a circular muy bien con ese sidebie Y uff, Higgs que ha intentado leer el rol pero no ha salido tan bien Negatec con esos abbees que le están funcionando tan bien Y oh, consigue sobrevivir a ese abbees La cosa que Negatec ha dicho Me voy a arrepentir de esto, pero Claude y yo en plan Sácate lo que quieras mi niño, te has acabado el clavo así No, no, pero no se esta sacando el clavo así porque si, porque lo sabe jugar Ah vale Es sorprendente pero lo sabe jugar Me voy a arrepentir, en plan, no te arrepientas con otra cosa Claro, claro, mira, si el cross slash termina por quitarle el stock a Higgs Aunque negatec, esta al 130, no sabemos cuanto le va a durar el stock Higgs que esta intentando encontrar la oportunidad de colar la silla El bugger tío, la tortuga, es que si falla un golpe le te da el otro, sabes Claro, totalmente, osea el hit de la tortuga, que la tortuga tenía un nombre, como se llamaba la tortuga, tu te acuerdas? No lo se, la llamamos sevillita Como? Sevillita Sevillita, la tortuga sevillita O Betis Betis, pero acabas de ver esa leída Lo he visto Que buena por parte de Higgs, eh Vamos aqui Claude en verdad no es muy personaje de combo, verdad? No, es mas de saber espaciar Que de aprovechar Aprovechar la oportunidad Efectivamente, y negatec sabe espaciar muy bien Este Claude, que le estamos viendo un poco No debutar, pero esta cogiendo muchisimo protagonismo en este torneo Claude de negatec, tiene ya el limit Si El sidebie que se hizo un shield Pero Pero no, no termina de colarselo Y ambos jugadores a porcentajes iguales Pero! Ese app smash Si, el app smash de Claude El app smash de negatec, que esta Brillando muchisimo En este torneo, por quitar stocks Muy pronto Ha venido hace como Hace 3 torneos, creo Y el poder con todo el nivelito que tiene Totalmente, eh Haris es un Un poder muy solido Y esa silla, tendria por quitarle el segundo stock a negatec Último stock and force Esta partida, que por ahora Pues estamos viendo muy ovalada Back and force un poco Los appies Los appies de negatec Uy! Casi, eh! Eso casi finiquita la partida Casi estaba un poco F ya, el gao Totalmente Ha pasado de 2D a 1D Si, si, si Ha quitado una dimensión de la hostia Y vamos a Claude con el limit Aunque negatec esta a porcentajes No, no son muy seguros sinceramente Es muy igualado Vamos a ver si negatec Oh! Negatec Casi cuadra ese sidebeat Pero no, no lo consigue Conectar Estaréis conectando tan bien Esas bombas Ufff La silla, tío Intentas conectar la silla Ambos jugadores están a Dos ataques de morir Nooo! El asma! Se lleva la partida 1-0 Que buena partida, eh! Eso era Dash Attack, verdad? Lo que se ha comido Ufff! Era Dash Attack Y el le ha hecho a la persona Y el a la persona Efectivamente Muy buena partida Para ambos jugadores Demostrando un nivel bastante alto Ehmmmm En estas Grand Finals ya El padre está viendo el directo Saludamos al padre negatec Y le deseamos la mejor de las suertes Va a seguir con Clau, vale? Va a seguir con Clau, vale? Va a seguir con Clau, de acuerdo? Y vamos a ver que escoger En ambos jugadores Demostrando un nivel altísimo Que te está entreteniendo Estas partidas, Indio? Si A secas Que? Si me están entreteniendo Si, la verdad Son... Es un personaje que muere pronto A los ataques de Clau De Clau Claro Porque ese Aps más Por parte de Clau Pues Estamos viendo que mata pronto a Haggis Pero Haggis Consigue hacer mucho Mucho porcentaje Y quiere cambiar muy bien Es que claro Haggis no tiene como que Sea mediante los proyectiles Que tiene el Fer Y luego lo destaco con la espada Totalmente Pero es que como entre La espadita Claro Totalmente Bueno yo creo que la fringada de Gau Es mejor No? Yo creo que si Uy va! Que peligro El 9 El 9 Tenia que colar ahí Ese... Ese... Daos más Y ese Saiby Por parte de Negatec Que le saca bastante A Haggis Uy! Ese Aps más Que casi termina por quitar el stock Pero Haggis consigue recuperarse bien Oh! Pero el back Uy! El backer El backer El backer De Cloud De Cloud Que termina por quitar el stock a Haggis Y... 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 Estamos viendo que Haggis por fin Consigue conectar Y consigue quitarse El stock El tercer stock De Negatec Con ese Apsmash Ehm... Ehm... Que se puede remontar de alguna manera Esos... Esos... Upbeat tan buenos de Game and Watch Que le sirven para salirse de cualquier situación Con invencibilidad Ehm... Cloud casi... Bueno, casi no Con el limit Pero si Le pegas mucho a Cloud Desaparece Es un limit Puede ser una desventaja Para Negatec Pero estamos viendo que no Uy! Esa Esa técnica la utilizamos Lo he intentado antes Si? Y la ha funcionado? La ha funcionado antes Y... Y definitivamente Pues Estamos viendo un nivelazo Por ambos juegos de eso Pero Por Negatec Lead Lead Landing De Haggis 2-0 Las dos victorias han sido de Apsmash Si? Han sido las dos Las otras porque le leyó el Dash Attack Y ahora ha sido por el Downer Por el... Por... Por leer... Por donde iba a landear, no? Banear movimientos Hay que banear movimientos Hay que banear movimientos Negatec se está confirmando las kills Con ese... Con ese Apsmash ¿Cómo ganea otra Negatec? Ya ha ganado el torneo Ha ganado el torneito Ha ganado el torneito Es muy fuerte, eh? Y... Haggis Tiene que ganar... Ehm... Seis partidas Tiene que ganar 3 para pasar a 7 partidas Efectivamente Javis tiene que ganar 6 partidas Ehm... 3 en desventaja Yo me creías que tenía que ganar... 4 En plan... 3 de este set Ah bueno, vale Sí, que no estaba contando Déjame No pasa nada, no pasa nada Aquí... Somos conocidos por jugar el Smash Y no por ser matemáticos Ya, ya Yo... Sin tomar no mirar sujetos Ya estaba dado Ya... Como me salga de ahí Y ya... Ya no hay más, no? No, no, no Bueno, pues esta... Tercera partida del set Puede ser la última partida del torneo Vamos a ver si Javis puede remontar 3 partidas Ehm... Y definitivamente lo tiene difícil Mientras que Negatec mantiene... Mantiene muchísimo la ventaja 2-0 Ufff... Además viniendo de winners No tiene que preocuparse Y... Y... Vamos a ver... Ufff... Ehm... Javis... Javis puede ser... No... Javis... Ehm... Que está por ahora Sacando muchísimo porcentaje Y sacando bastante ventaja Negatec está a 93 Pero... Negatec no se queda atrás Se rasca porcentaje Rasca muchísimo porcentaje Dejando a Javis al 73 Javis... Se queda esperándolo, se queda esperándolo, eh Sigue esperándolo Ehm... Javis que intenta conectar esos... 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 Esos up Smash Esa cabecita Ehm... Ya Negatec con el Limit Ehm... Vamos a ver si... Puede terminar el stock Con algún Cycle O con el... Con el... Con el... Con el... Ahí está ¡No tenemos! ¡Que fuerte! Un stock que... Que en principio iba para Haggis Lo ha podido... Lo ha remontado Lo ha remontado Y... Y eso demuestra muchísimo el nivel que tiene ¡Oh! Le lee el... 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 Si... El... Para volver al... El escenario Y... El... 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 Es que los... De Game Watch... Son... Son... Muy... Son... Bastante desagradables... Incluso... Ehm... Vemos aquí que está empezando un poco... El segundo stock... Es un poco igual que el primero, ¿no? Haggis un poco... Ventajas... Ganando un poquito... Un poquito... No... Bastante porcentaje a Negatec... Está ya al... 124... Negatec vamos a ver si puede aprovechar ese limit... Decide utilizarlo en el... En el... Neutral B que no conecta... Ehm... Intentando... Y... Uff... Consigue recuperarse de esa... ¿Qué ha pasado? La he hecho de forward más... Ya... Oh... Que alguien detenga a Negatec... No me parece bien... Esto no me está pareciendo... Nada bien... Ha estado feito, eh... Ha estado muy feo... Último... Último stock de... Haggis... Último stock de Haggis... Intenta quitarle el stock a Negatec... Que por ahora sigo aguantando... Con el 160... Y... Silla... Último stock... El Haggis... No ha sacado... El... Estaba enterrado del otro... Pero lo ha sacado cuando le estaba comiendo el escudo, eh... Si... Raro... Ha sido raro... Y vemos que este último stock está siendo un poco... Por ahora en favor de... De Negatec... Y ya le saca 50 a Haggis... Mientras Negatec no está tocado... Ehm... Ehm... Se está poniendo la cosa ya... Haggis... Que puede ser su último stock en el torneo... Vamos a ver si puede conbear con nuestra pecera... Con nuestra pecera... Sevillita... Eh... Sevillita... Eh... Negatec... Con el limit... Que puede terminar aquí la partida... Intentando encontrar la oportunidad... Haggis... Escuda muy bien ese cross slash... Y... Uff... Esto está muy complicado para Haggis... Estamos viendo probablemente lo que es el final... Del torneo... Mmm... Aunque consigue... Nunca... Nunca digas nunca... Haggis sacando un poquito de porcentaje... Negatec ya el 60... Ehm... Para... Negatec... Segundo Haggis... Tercero... Glitch... Si mal no recuerdo... Y cero yo...